El 28 de agosto, nuestra iglesia celebra la memoria de San Agustín, santo obispo de Hipona y doctor de la iglesia. San Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, en el África Romana. Su padre, llamado Patricio, era un pequeño propietario pagano y su madre, Santa Mónica. Mónica le enseñó a su hijo los principios básicos de la religión cristiana, y al ver cómo el joven Agustín se separaba del camino del cristianismo, se entregó a la oración constante en medio de un gran sufrimiento. Años más tarde, Agustín se llamará a sí mismo el hijo de las lágrimas de su madre. San Agustín se destacó en el estudio de las letras. Mostró un gran interés hacia la literatura, especialmente la griega clásica. Se especializó en gramática y retórica. Durante sus años de estudiante en Cártago, desarrolló una irresistible atracción hacia el teatro. Al mismo tiempo, gustaba en gran medida de recibir halagos y la fama. Se dejaba llevar por sus pasiones y seguía abiertamente los impulsos de su espíritu sensual. A los diecinueve años, Agustín conoció a una mujer con la que mantuvo una relación estable de catorce años y con la cual tuvo un hijo. En su búsqueda incansable de respuesta al problema de la verdad, Agustín pasó de una escuela filosófica a otra sin que encontrara en ninguna una verdadera respuesta a sus inquietudes. Finalmente, abrazó el maniqueísmo creyendo que en este sistema encontraría un modelo según el cual podría orientar su vida. Varios años siguió esta doctrina y finalmente decepcionado, la abandonó al considerar que era una doctrina simplista que apoyaba la pasividad del bien ante el mal. Sumido en una gran frustración personal, decidió en el año 383 partir para Roma, la capital del Imperio Romano. Su madre quiso acompañarle, pero Agustín la engañó y la dejó en tierra. En oratoria, Agustín era el rival del obispo Ambrosio de Milán, figura que después hizo a Agustín conocer los escritos de Plutonio y las epístolas de San Pablo. Por medio de estos escritos, en el año 385, Agustín se convirtió al cristianismo. Fue en Milán donde se produjo la última etapa antes de su conversión. Agustín empezó a asistir como catecúmeno a las celebraciones litúrgicas del obispo Ambrosio, quedando admirado de sus prédicas y su corazón. Entonces decidió romper definitivamente con el maniqueísmo. Esta noticia llenó de gozo a su madre, que había viajado a Italia para estar con su hijo. En el año 386, se consagró al estudio formal y metódico de las ideas del cristianismo. Renunció a su cátedra y se retiró con su madre y sus compañeros a Casiciaco, cerca de Milán, para dedicarse por completo al estudio y a la meditación. A los 33 años de edad, fue bautizado en Milán por el santo obispo Ambrosio. Ya bautizado, regresó a África. Cuando llegó a Tagaste, vendió todos sus bienes y el producto de la venta, la repartió entre los pobres. Se retiró con unos compañeros a vivir en una pequeña propiedad para hacer allí vida monacal. En el año 391, viajó a Hipona para buscar a un posible candidato a la vida monástica. Pero durante una celebración litúrgica, fue elegido por la comunidad para que fuese ordenado sacerdote a causa de las necesidades del obispo Valerio de Hipona. Y en el año 395, se le consagró como obispo. Entonces abandonó el monasterio de laicos y se instaló en la casa episcopal, que transformó en un monasterio de clérigos. La actividad episcopal de Agustín es enorme y variada. Predica y escribe incansablemente. Polemiza con aquellos que van en contra de la ortodoxia de la doctrina cristiana de aquel entonces. Preside concilios y resuelve los problemas más diversos que le presentan sus fieles. Se enfrentó a los maniqueos, donatistas, arrianos, pelagianos, prisilianistas, académicos y tantos otros. Participa en los concilios regionales y en los dos últimos que estuvo presente, actúa como presidente. Fue muy caritativo, ayudó mucho a los pobres, llegó a fundir los vasos sagrados para rescatar a los cautivos. Decía que había que vestir a los necesitados de cada parroquia. Durante los 34 años que fue obispo, defendió con celo y eficacia la fe católica contra las herejías. Escribió más de 60 obras muy importantes para la iglesia como Confesiones y Sobre la Ciudad de Dios. Los últimos años de la vida de San Agustín se vieron turbados por la guerra. Al norte de África atravesó momentos difíciles, ya que los vándalos la invadieron destruyéndolo todo a su paso. A los tres meses, San Agustín cayó enfermo de fiebre y comprendió que ya era el final de su vida. En esta época escribió, quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con Él. Agustín murió en Hipona el 28 de agosto del año 430 a los 76 años, 40 de los cuales vivió consagrado al servicio de Dios. Con él se elega a la posteridad el pensamiento filosófico, teológico más influyente de la historia. Señor y Padre nuestro, que por la intercesión de San Agustín nos concedas la gracia de amar las verdades de nuestra iglesia y valorar el trabajo y vida de cada uno de nuestros santos. Por Jesucristo nuestro Señor, San Agustín de Hipona, ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.